Muy buenas, aquí os tenemos otro tutorial Esta vez va a ser de el pistol backflip en ingles que en español, pues bueno, no tiene nombre porque decirle mortal atrás pistola creo que no tiene sentido, así que vamos a dejarlo en pistol backflip Soy Emilio, os lo explicaré en español y esta vez vamos a probar a hacer una cosa diferente en vez de explicarlo luego en ingles vamos a ponerle subtítulos, a ver por qué a ver si de esa forma es como más claro tal, lo que sea y para no hacer videos de duración infinita vale, pues para esto obviamente vais a necesitar el backflip, por cierto, aquí está Max haciendo ejemplos conmigo y tal, así que nada esto es el requisito para saber hacer esto, el backflip cuando vayáis a hacer el pistol backflip no es como un backflip de estos donde subes, 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 subes luego te agrupas y giras, sino aquí lo que vais a querer hacer es tronchar espalda para tiraros hacia atrás o sea, como el típico backflip que pues rápido y mal sería así ¿vale? o sea, como una especie de tempo ¿vale? por si sabéis el movimiento que es es el de tronchar espalda para girar vais a querer hacer eso porque aquí estáis en una posición pues no muy cómoda para hacer un back y lo que vais a querer es buscar giro con el cuerpo luego, ponte podéis hacerlo desde una plataforma desde un muro, nosotros lo estamos haciendo desde un tronco porque el suelo es más o menos blando si tenéis pues eso, un colchón si tenéis un gimnasio pues ya perfecto lo que sea, arena, algo blandito entonces, vamos a intentar que si estamos desde un borde nuestro pie quede con el talón casi al final del todo ¿vale? que cuando bajéis vuestro talón se quede en el borde ¿vale? y la posición para estar listo es con la punta y el talón subido luego, vuestra otra pierna va a estar hacia adelante porque con ella vais a chutar no podéis estar simplemente agachados porque necesitáis que esa pierna chute entonces, el gesto de aquí sería vais a tirar los brazos vais a apoyar primero en el talón y desde ahí vais a lanzar los brazos hacia arriba y la pierna entonces, voy a hacer el ejemplo y lo voy a poner en slow-mo para que podáis ver cómo sería entonces, con el talón aquí un poco subido o sea, siempre calculáis ponéis aquí el pie y de ahí a la que empezáis a dejar caer ya sabéis que vais a ir entonces, sería de aquí manos listas para lanzar tronchar espalda y girar y con esta pierna chutáis y con esta hacéis el impulso entonces slow-mo activado vale, como habéis podido ver lo que haces es te dejas caer sobre el talón para desde ahí rebotar lanzar la pierna y coger el giro con los brazos y con el cuerpo yo lo estoy haciendo hacia acá porque me inspira más confianza porque al principio si os da miedo yo por ejemplo tiendo a ladearme eso pues muchos muchos trucos que tengan que ver con el back os puede ayudar pues sobre todo el factor de miedo luego hay que corregirlo y hacerlo recto entonces os podéis empezar tirando un poco de lado y aquí el tronco es cómodo porque yo si caigo aquí no me va a pasar nada ¿sabes? a las malas me puedo tirar y explotar o si no podéis hacerlo pues en este sentido como por ejemplo lo hace Max a él le parece más cómodo de esa forma a mí me parece más cómodo de esta os ponéis ahí a mí me parece más cómodo de esta forma porque en mi caso no me da confianza estar aquí y me da más confianza poder usar la pierna para chutar un poquito ¿vale? para ayudarme entonces en este caso si fuera un modo o una valla igual el pie apoyado exactamente como ha dicho Emil lo único que yo me voy a ayudar de la otra pierna exacto y en cambio lo que a mí me da confianza es que si yo desde aquí lo hago muy mal y me da mucho miedo a las malas puedo hacer esto ¿vale? y como habéis podido ver eso es como no tengo el tronco este en un lado en caso de aquí que me daría mucho miedo me puedo tirar a explotar hacia un lado entonces esos pueden ser vuestros primeros amagos como tirarlos a como buscar un poco de lados y os da fobia hasta que luego al final os tiréis totalmente rectos para que lo hagáis bien yo voy a intentar aprenderlo de la forma de mí yo voy a intentar aprenderlo de tu forma porque tenemos que aprenderlo en medio del vídeo claro pero yo o me como el tronco o entonces tengo que hacer algo recto si o si claro yo por ejemplo he hecho un mortalatras prácticamente ay que miedo vale vale no si no no eh porque me haces esto Max ay me da miedo los troncos a ver haz un pack 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 dos y tres pack bueno hey como podéis ver se me ha ido de lado no sé por qué tenemos que aprender estas cosas en medio del vídeo pero oye ya me lo he sacado entonces realmente esto sirve para el tutorial funciona exacto podéis primero sacaros de la forma cómoda y luego cuando le cojáis confianza sacarlo de vuestra zona de confort claro así que bueno ahora os vamos a poner un par de ejemplos desde el lado desde frente para que veáis las dos formas para que veáis ah vale hace eso con los brazos eso hace eso con la cabeza no hace eso mmm para cuando lo queráis aprender recuerdo movimiento avanzado vale no es me acabo de sacar el back voy a sacarme el pistol back no 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 un montón de movimientos que sacares antes chutado ronda la back mil cosas esto es movimiento avanzado vale más adelante y cuando ya dices ah sé hacer muchas cosas controlo el back quiero hacer algo nuevo y raro pues podéis probar a hacer esto entonces esto realmente va siendo todo por este tutorial y nada espero que os haya gustado que os haya servido que de esta forma tengáis nuevas ideas para probar para ampliar repertorio que hagas un recorrido y digas ah voy a meter eso ahí porque puedo y nada hasta el próximo vídeo skr 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 skr